Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días Mis alumnos y alumnas, mis alumnos pequeñitos y mis alumnas pequeñitas del primer grado de primaria Como la están pasando, ¿verdad? Ya estamos, como les digo, en días festivos, ¿sí? Y para ello, yo estoy preparándome para pedirle, para pedirle a Don Hugo Don Hugo, ¿cómo está usted? Estábamos hablando de usted Él es Don Hugo, nuestro cocinero, que nos va a preparar rico ceviche de fiesta patas ¡Qué bonito, qué bonito, qué rico! Vamos a preparar, ¿verdad Don Hugo? Ah, ya, vamos a ver, va a comprar pescadito, ¿de acuerdo? Va a comprar pescadito, ¿sí? Para podernos hacer un rico ceviche de Don Hugo, Don Hugo cocina delicioso, Don Hugo Pero qué casualidad, Don Hugo, la clase de hoy se trata de su nombre ¿Cómo se escribe su nombre? Mira, Uy, mírame, ¿cómo se escribe su nombre? Acá dice, Hugo con H Sí, Hugo con H, todos conocemos la consonante H, ¿usted lo conoce? Claro, lo que es su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Hugo Ay, se llama Hugo, y se escribe con H Pero, pero acá estoy observando algo Hugo, pero se escribe con H, pero no tiene sonido, me parece ¿Por qué la están ignorando? Sí, así se escribe, sí Ah, ya, ¿no sabían ustedes? Yo sí sabía, por eso te lo cuento La H no tiene sonido, pero nos ayuda a escribir más bonito Sí, porque si no, Hugo se escribía sin H, estaría bailando ahí la H como el ula ula ¿No? No, no, como la uva, no puede ser Entonces, hay palabras que se escriben con H, niñitos hermosos Muy bien, Hugo, ¿qué le parece a los Hugo? Si usted nos ayuda a ver cómo se pronuncian estas letras A ver, vamos a ver, ¿cómo sería la H? Si la H va con la vocal y no tiene sonido Entonces, nosotros, ¿cómo le diríamos esto? Si acá está Hugo Mira, tienes que razonar Hugo, entonces sería Pú O que no tiene sonido la H Tú cuando escribes la palabra huevo Que tal, que nosotros la conocemos Entonces, lo haces con la H, ¿verdad? Y tú no dices nada Sí, pues verdaderamente no te das cuenta Pero ya sabes que se escribe con H Entonces, acá sería Con la vocal A sería A Con la vocal I sería I Así de simple Con la vocal E sería E Con la vocal O sería O Y con la vocal U sería Hugo Hugo Sí, ya sé, don Hugo Que su nombre se escribe con Hugo Con perdón, con H, señor Hugo Hugo Con H, ¿no? Sí Ay, qué lindo, don Hugo Bien lindo, ¿no? Su bigotito, su sobrerito Siempre está muy limpio, ¿sí? Porque por eso es la pandemia del COVID Porque se lavan mucho las manos Pone su gorrito para que se tenga el cabello Muy bien Don Hugo, ¿me permite, por favor? Lo invito a que se siente un ratito por aquí Muy bien Muy bien Ay, don Hugo, por favor Espérenme usted ahí Porque voy a traer el libro El libro que a nosotros nos encanta Que es el libro de No estoy acá, estoy acá No me he ido Estoy con mi libro de A Y dice Hugo Con H, ¿no es cierto? Entonces Hoja y Hugo ¿Sí? Nosotros decimos Ah, voy a escribirlo con la vocal No Con la vocal Pero Hugo y Hoja Como dice nuestro libro Se escribe con H Entonces vamos a sacar Vamos a poner con verde Sería Hoja La O-H ¿Sí? La H Hoja En las hojas de los árboles En las hojas de los cuernos Ahí se escribe con H ¿De acuerdo? Nosotros siempre atentos a nuestros libros Porque en nuestros libros aprendemos mucho Y dice Hugo aprende a escribir su nombre Entonces decimos Huguito va al colegio ¿Sí? Huguito va al colegio Y la profesora le pide ¿No? Escribir su nombre Escribir su trabajo terminado Mi nombre es así Y lo escribió con U mayúscula Y lo escribió así ¿Sí? Y no en nuestro idioma En nuestro idioma En nuestro idioma entrega su hoja Y dice y la profesora le explica Con mucho cariño Que su nombre no es escribir así Sino con la consonante H Que es nuda Y luego escribimos la vocal Y esta es la forma correcta en que se escribe Hugo Sencillamente tú tienes que saberlo Sí En nuestro idioma Hugo se escribe con H Muy bien Pero se escribe con H Desde ese día Hugo escribe muy bien su nombre Muy bien Entonces acá tenemos otras palabras Voy a escribirlas en la pizarra Como helado Helado también se escribe con H Vamos a ver cuántas palabras nos dice el libro Nos dice Higo Hongo Ahora vamos a poner acá nuestro libro ¿No? Higo Hongo Tenemos otra H ¿Sí? Y Hermoso Muy bien Hermoso Entonces vamos a escribirlo Acá Higo Qué deliciosa fruta Muy dulce ¿Sí? ¿Sí? Tenemos Hongo Que también hay hongos comestibles ¿No? Para los tallarines Honguito ¿No? Tallarín con honguito Si es rico Y la oler Hongos y la oler Hermoso Un día como hoy Que es hermoso ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender Las palabras que comienzan con H Y así sucesivamente ¿No? Acá estamos Vamos a responder las preguntas Que nos dice De quién habla el texto De Hugo Que hizo mal Escribió su nombre Esto está mal Nosotros vamos a poner una X Una X aquí De que esto está mal Hugo no se escribe Con vocal U Si no se escribe con H ¿Muy bien? ¿Sí? Luego Finalmente La profesora le cobije Entonces Hugo Es con H Nosotros vamos a escribir Mira que bonita La letra H ¿Sí? Y vamos a escribirla Bonita Identificamos Por ejemplo aquí Estos son los higos ¿Sí? Los higos Estos son hojas Este es huevo Y esto es una Hada Madrina Hada También se escribe con H ¿Sí? Hada Vamos a escribir acá Esa es Hada De las de los cuentos Se escribe con H ¿No? Muy bien Muy bien Continuamos Estamos en la página 143 ¿No? Tú inmediatamente Vas a observar acá Y tacha la sílaba Intrusa Por ejemplo Acá dice Hipi Y entonces acá sería Huerto ¿No? Acá es hierba ¿No? Y acá es Ocico Lo que tienen los animalitos ¿No es cierto? Luego En este huevo Huevo Empezamos muy facilísimo Observa las imágenes Y terminamos Con la letra H Muy bien Niñitos En nuestro PPT Y también en unos videos Que les voy a mandar En el PPT Vamos a conocer Más palabras Que se escriben Con H Gracias Mi querido Niñito Muchas gracias Por haber escuchado Y no te olvides Palabras con H Hoja Higo Hongo Hermoso Hada Que Dios te bendiga Chao Chao The leaders of today Tomorrow and forever A ver.